Hoy hablaremos de la vida y la trayectoria de Mappy Cortés. ¿Me acompañas a descubrir su historia? La famosa puertorriqueña Mappy Cortés brilló con luz propia en el espectáculo internacional en países como Puerto Rico, Francia, España, Argentina, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Cuba y sobre todo México, donde se ganó un lugar muy especial y se cumplió en una de las actrices más taquilleras en la llamada época de oro del cine mexicano, que fue de Mappy Cortés a continuación. Mappy Cortés nació en Santurce, Puerto Rico, el primero de marzo de 1910. Su nombre real era María del Pilar Cordero. Fue cantante, bailarina y actriz. Mappy Cortés difundió por toda América Latina la conga, el famoso ritmo caribeño. Corría en los años 30, a inicios de la década, cuando Mappy se inició como actriz en Puerto Rico. Por esas fechas viajó a Nueva York en 1933 y se casó con Fernando Cortés, un actor y cantante. Ambos fueron contratados por una compañía teatral cubana, cuya cabeza de reparto era el barítono dominicano Eduardo Brito. Su debut en el cine ocurrió en España, hasta donde se trasladó la pareja. En la película de 1934, dos mujeres y un don Juan. En esa ocasión interpretó a una vedette sevillana. En la madre patria, Mappy tuvo posteriormente una destacada participación en el cine en cintas como El gato Montés, en 1935. Un papel muy alegre con el que descubrió su gracia por la comedia. Pero, aunque su paso por el cine fue importante, es en el teatro donde Mappy encuentra el verdadero éxito y se convierte en primera vedette y actriz de zarzuela. Dos de las piezas más recordadas son Las Mujeres de Fuego y en la versión cinematográfica de La Corte del Faraón, en la que su papel de lota recibe elogios de la crítica y el público. Pero la guerra civil española echó su futuro prometedor por la borda en España y junto con su esposo tuvo que abandonar el país huyendo. Primero a Marsella y luego a Buenos Aires, Argentina, donde la pareja hizo cine y teatro. Posteriormente, la pareja se trasladó a La Habana, Cuba. Ahí conocieron al actor mexicano Jorge Negrete, cuando este no era tan conocido, el llamado Charro Cantor. Cuando Mappy y su esposo simpatizaron de inmediato e iniciaron una amistad de por vida. Hasta la muerte de Jorge Negrete a la temprana edad de 42 años, en 1953. En Cuba, Mappy y Fernando se presentaron en la emisora de radio Cadena Crucelas, así como en el Teatro Nacional. En incontables ocasiones, en la isla fueron los iniciadores, tanto en la radio como en el teatro, de lo que se conocía como sketch o pieza corta. Por recomendación de su gran amigo Jorge Negrete, de Cuba, la pareja se trasladó a México, donde la actriz hizo la mayor parte de su carrera. Pisaron la capital azteca por primera vez en 1940. Mappy trabajó entonces en la cinta Papá se desenreda, que se estrenó dos años después, en 1942, con un papel pequeño. Y ya juntos, como pareja, trabajaron junto al cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas, en teatro, en un programa de revista en el Teatro Foyez. Rápidamente, Mappy se convirtió en una estrella, muy conocida, y sobre todo, muy taquillera, en el cine mexicano, con varias películas que realizó a principios de los años 40, como La Liga de las Canciones, junto a Domingo Soler y Ramón Armengot. ¡Ay, qué tiempo, señor Don Simón! Junto al galán del momento, Arturo de Córdoba. El Gendarme Desconocido, con Mario Moreno Cantinflas, y Cinco Minutos de Amor. Una película importante, muy importante de su carrera. Es, sin duda, la versión mexicana del Conde de Montecristo, junto al actor Arturo de Córdoba, pues gracias a este film Hollywood, se fijó en la actriz, y le otorgó el papel estelar de la cinta Siete Días de Licencia en 1942. Pero si el éxito de Mappy crecía como la espuma, no pasó así con la carrera de su esposo, Fernando Cortés, quien era relegado a participar en papeles secundarios en cintas de ella, incluso, en algunas ocasiones, haciendo el papel de su papá. Pero el actor no se conformó con estos grises personajes que le tocaba interpretar, y dio un giro espectacular a su carrera. Se reinventó y se hizo escritor y director. Fue así como escribió y dirigió la mayoría de las películas de Mappy, sobre todo las más exitosas como La pícara Susana, en 1944, una de las comedias más conocidas y exitosas de la actriz. Su nueva etapa como pareja triunfadora se extendería en los años de la televisión, y el teatro hasta bien entrada a la década de los setentas. Así, Fernando se convirtió en poco tiempo en el director de cabecera de María Elena Velasco, la popular India María, en la mayoría de sus cintas, y durante nueve años dirigió la famosa serie de Televisa, La criada bien criada, que estelarizaba a la actriz y cantante María Victoria. En México, Mappy Cortés realizó un total de 27 películas, de las cuales también son muy recordadas en tiempos de Don Porfirio, La hija del regimiento, Las tantas del principal, El globo de Cantoya, Los tres pecados, y Luna de miel en Puerto Rico. Las dos últimas filmadas en 1965, y con las que puso fin a su etapa en el cine mexicano. Aunque se puede decir que desde principios de los años cincuentas, Mappy había dejado de trabajar regularmente en cine, participando en contadas cintas, ya que su presencia como figura estelar no era ya requerida por los productores, debido a la entrada de una nueva generación de actrices jóvenes, y nuevas maneras de hacer el cine, y novedosas historias, por lo tanto, Mappy y su esposo se enfocaron en el teatro, y la naciente industria de la televisión, primero en Puerto Rico, donde protagonizaron Mappy y Papi, una comedia muy exitosa de 1954, y después trasladándose nuevamente a México. Y en cine, la presencia de Mappy se redujo a papeles secundarios dirigidos por Fernando, como Dormitorio para Señoritas, que fue protagonizada por Mapita Cortés, la sobrina de la actriz, que fue primero Miss Puerto Rico, y luego exitosa actriz en México. Pero con una carrera breve, debido a su matrimonio con el célebre cantante, Lucho Gatica. Fernando Cortés murió en la Ciudad de México en 1979, y Mappy se retiró definitivamente de la vida artística, y regresó a vivir a Puerto Rico, donde falleció en 1998. Mappy Cortés fue una actriz y vedette consagrada, y una de las caras más conocidas de la industria del cine mexicano. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Bueno, si es así, deja un comentario. Suscríbete a este canal, donde todos los viernes recordamos la trayectoria de un famoso o una famosa. Es momento de que te suscribas, y nos vemos el próximo viernes, en otro que fue de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!